Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver el sondaje nasogástrico. ¿Qué es lo que le hace especial? Esta práctica yo la divido en dos partes, todo depende de qué es lo que nosotros estemos buscando, por eso es importante los objetivos de tu clase. Si es parte del escenario, el sondaje nasogástrico, puedes trabajar con un simulador de alta fidelidad. En estos simuladores es muy difícil verificar si la sonda está en epigástrico y también es difícil hacer lo que es una aspiración como tal, pero en cambio te permite trabajar con otros aspectos de lo que es monitoreo y todo esto. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero vamos a ver esta segunda manera que es habilidades y destrezas, y para eso vamos a trabajar con un simulador muy específico para el sondaje nasogástrico. Entonces, ¿qué logramos al trabajar con un simulador específico de esto? Que el estudiante va a aprender a hacer la medida. Eso también lo puede hacer con el de alta fidelidad, pero la diferencia es que el estudiante va a poder ver si está en epigástrico, que es algo muy importante. Incluso va a poder hacer con el estetoscopio verificar si está la sonda correctamente colocada en el estómago. También vamos a poder verificar también la parte de succión de aspiración de fluido, que es importante. Entonces, todo depende cuál es nuestro objetivo. ¿Vamos a trabajar un escenario o quiero que el estudiante desarrolle estabilidad y destreza? Te dejo con parte del video, fotos de esta linda experiencia. Hay que dar un apartado especial al trabajar con fluidos. El trabajar con fluidos te lleva al aprendizaje significativo con el estudiante. Diferente a que esta práctica también la puedes hacer con aire, pero los mejores resultados, la inmersión, cuando el estudiante yo he visto, se lleva más de esta parte del aprendizaje significativo, es trabajando con líquidos, con fluido. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Para que vean que la comunicación en este caso, especialmente en los homosodontes, es importante. Entonces, voy a introducir hacia arriba, primero. ¿Por qué? Porque la fosa nasal, el piso, digamos, de la fosa nasal, es transversal, al eje del cuerpo, ¿no es cierto? Pero la introducción hacia arriba, primero va dirigido hacia arriba. Una vez que yo ingreso, le rectifico con la intención de que se vaya en el eje plano, ¿no es cierto? Y una vez que yo llego al tope, hay un tope, y ahí le digo al paciente, a ver, ahora sí, empiece a tragar. Trague, 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 hasta que, ahí le digo, trague, 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 y va a seguir tragando, 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 hasta que llegue a la marca que yo me di, o al pedacito desparadrapo que yo pegue. Una vez que estoy ahí, yo lo puedo cerrar de esta forma un momentito, ¿por qué? Porque va, puede ser que se introduzca aire, ¿no es cierto? Y lo que no quiero es eso. Ahora, necesito una jeringuilla, ¿quién? Ya, una, dos, tres. Ah, sí.